Reunido con el cabo y con el faro, pero vemos que Ricardo Almenar en su táctica de ataque, este no tiene un plan en concreto, cosa la cual le dará esta vez la ventaja a Aurelio, ya que a pesar de que Almenar tiene un ejército mucho más grande que el de Aurelio, pero este no cuenta con un plan. Luego vimos que Amanda usó su dote femenino para seducir a la persona encargada de su seguridad allí, y este cayó redondito, luego esta le dio un golpe en la cabeza con un objeto contundente y este cayó al suelo perdiendo el conocimiento. Luego esta pensó que la tendría fácil para escapar y en ese momento llegó el sopilote quien allí la atrapó. Luego el sopilote al ver la negligencia de esta persona encargada de Amanda, allí enfrente de Amanda le dio un balazo en el pecho, y luego este como castigo a Amanda la puso a limpiar el reguero que quedó en el suelo. Luego Diana después de una larga faena con Rafael, esta llegó a casa de la felina ya sabiendo que la felina sabía que ella se encontraba con Rafael, y esta de entrada le contó todo a la felina sin pelos en la lengua, cosa la cual enfureció mucho a la felina pues ya esta sabía todo. Así que la felina le dijo a Diana que no la quería volver más nunca en su vida, que se largara de su casa, y que a partir de allí rompían todas las relaciones con los negocios que estas tienen juntos. Por otro lado Belén llamó a Aurelio para que esta hablara con Almenar, Aurelio le pregunta a Almenar que es lo que quiere y este le dice que quiere negociar, pero Aurelio le advierte que cualquier movida chueca le cortará la cabeza a su hija. Luego vimos que el cabo y el faro no están de acuerdo con los planes de Almenar, ya que todo apunta a que este no le importa la vida de su hija. Luego Aurelio le pide a la felina que esta se encargue de seducir a Almenar para que así se lo entregue en bandeja de plata tal y como hicieron con Julio Zambrano. Aurelio también le dice a la felina que necesitará el apoyo de sus hombres ya que Almenar se aparecerá allí con un gran ejército, y la felina se percata de que todo apunta a que a Almenar realmente no le interesa la vida de su hija. Y esto es lo que preocupa aún más a la felina y a Aurelio. Mañana en el capítulo número 55, Aurelio llama a Belén para que esta le diga a Almenar que se reunirán esa noche y que debe llegar solo a el lugar. Luego Belén le pregunta a Aurelio si con todo lo que está sucediendo con su hija, este está dispuesto aún a seguirla apoyando en su campaña política. Luego veremos que Almenar ya se encuentra dispuesto a ir al lugar de encuentro con todos sus hombres, pero antes de salir el cabo le advierte que cualquier error en su operación le costará la vida a su hija. No te pierdas mañana el capítulo número 55, es importante que te suscribas, que me dejes tu like, tus comentarios y que compartas este video.